¡Villaterra! ¡Alega! ¡Villaterra! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Villaterra! 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 ¡See Gel! ¡Gracias! 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 Cuando me refiero, me voy atrás. Ellos son buenos. Son muy buenos en uno por uno. ¡Gracias! 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 Enhorabuena por el campeonato, por todas las concentraciones y por habernos hecho, yo por lo menos, hablo por todo el cuerpo técnico, habernos hecho disfrutar mucho todo el rato que hemos pasado con vosotros, ¿sí? Muchas gracias y cambiar las caras, que va a ser una buena. ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Venga ¡Gracias!